Bueno, fíjate en lo siguiente. Esta mañana habíamos establecido el cierre de la carretera tipo A, o lo que nosotros llamamos la autopista, el tramo comprendido entre Bucadito y Huibue. Bueno, realmente después que me hicieron la entrevista, tuvimos una reunión en Cámara Municipal donde estuvieron presentes los concejales y por supuesto estuvo un representante del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Una vez más, para mí, para Gastón Ceballos, el cierre de la autopista es la necesidad priori que tenemos, precisamente porque es lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por supuesto, preservar la vida de los transeúntes. Lógicamente, hay un factor que establecía el funcionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, donde decía que se presentaba en estos momentos un flujo de vehículos en el sentido Maracá y Valencia por la carretera nacional. Esto trajo como consecuencia que se restringiera el paso y no se cerrara en su totalidad. Director, de forma puntual, la situación en la que se está presentando es que el Ministerio de Transporte no reconoce esta medida que ustedes estarían aplicando de cierre parcial en la carretera Agudo y Valencia y quisiéramos saber si hay algún tipo de protesta en la zona. De forma puntual, ¿qué es lo que está rechazando el Ministerio de Transporte? Sí. Realmente, lo que está manifestando el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que en efecto es lo que realmente está sucediendo, no es que no reconocemos que esto sea así. Vamos a acordarnos que estamos haciendo, a nivel nacional, se están haciendo unas reparaciones en el distribuidor Cabrera, a la altura del túnel, en el viaducto, y eso trae como consecuencia que la dificultad que tienen los vehículos o los transeúntes de Maracay que vivan hacia la zona de Valencia se desvíen por la carretera nacional y, por supuesto, por obligación pasan por nuestro municipio. ¿Qué sucede? Sí, en eso estamos completamente claros. Sabemos que es un esfuerzo en sentido de que el crecimiento del lago está sucediendo a diario. Hemos tenido fuertes lluvias, a pesar de que no están en nuestro municipio propiamente dicho, pero sencillamente van a desembocar las aguas al lago. Esto hace, por supuesto, subir los niveles. Es lo que nos preocupa a nosotros, a pesar de que nosotros aceptamos que ese tránsito viene por allí. ¿Qué dice el Ministerio de Transporte y Comunicaciones? Bueno, vamos. Entonces, ellos manifiestan que nosotros podemos restringir sin cerrar mientras ellos terminan una labor en Cabrera y, por supuesto, se abocan a lo que está establecido en la carretera tipo A del municipio de Palomar.